El bastón de mando, la piedra de la sabiduría, el toquilítico, un objeto de poder telúrico y cósmico, cuyo destino está conectado con la salvación de la especie humana en un momento crítico. Hallado en 1934 por un misterioso hombre que hasta la fecha continúa rodeado de brumas e incertidumbre. Mucho se ha especulado sobre él, si realmente existió o si fue una fabulación. Un reciente hallazgo documental que hemos realizado echa una luz sobre esta figura, el primer custodio del bastón de mando, Orfeli Ulises Herrera. La fecha precisa del nacimiento de Orfeli Ulises Herrera es la primera gran incógnita de este acertijo esotérico. Según el profesor Dr. Guillermo Alfredo Herrera, amigo íntimo de Orfelio, se apunta al año 1887. Así lo explicitó en sus libros como Wolfram Esenbach, Parsifal o Orfelio Ulises. Sin embargo, rastreando la bibliografía del académico, en la edición de 1970 del caballo criollo en la tradición argentina, encontramos otra información. Allí se lee, Herrera Ulises, 1873, Bolívar, Buenos Aires, Capataz y mayordomo. Y, Herrera Orfelio Ulises, 1895, Bolívar, Buenos Aires, maestro. Ignoramos si se trata de la misma persona, o si acaso el primer Ulises es el padre de Orfelio, al haber una separación de 22 años entre ambos. Es, hipotéticamente hablando, probable. Retomando la línea del profesor Dr. Terrera, Orfelio nació en el partido Bolívar, provincia de Buenos Aires. De linaje indígena, se habría dedicado a tareas rurales, hasta que sintió el llamado místico, que lo llevó a viajar hacia el Tíbet. Tenía en ese entonces 26 años de edad, es decir, que inició su periplo en el año 1913, si tomamos la fecha de nacimiento brindada por Terrera en sus libros metafísicos. Aquí el segundo gran interrogante. ¿Cómo financió un humilde hombre de campo este viaje de Argentina hacia Asia? No hay una respuesta concluyente, y es de destacar que el propio Terrera también se hizo la misma pregunta. Orfelio ingresó en la famosa Yambalá, ubicada en el Himalaya, en un plano sobrenatural, ya que se trata de un templo iniciático, que solo los elegidos pueden encontrar. Allí fue entrenado a las artes mistéricas durante 8 años, y al término regresó al continente americano. Corría el año 1921. Llegó a México, descendió hacia Chile, y desde allí ingresó vía Mendoza a nuestro país. Entre ese año 1921 y 1934, cuando haya el bastón de mando y la conana, al pie del Cerrura y Torco, en Capilla del Monte, transcurren 13 años. Terrera nos informa que Orfelio se asienta en la localidad de San Francisco, en la provincia de Córdoba. Allí da clases de forma privada, y es el propio Terrera Niño quien es llevado por su padre Nicolás hasta allí para tomar clases. Fue así que comenzó una larga amistad entre ambos. Sin embargo, la actividad de Orfelio no se limitó a lo que luego se conoció como la Escuela de Ciencia Hermética, allí en San Francisco, sino que también tejió lazos con un grupo de académicos de la Universidad Nacional de Córdoba. Entre ellos, el doctor Luis Juárez Echegaray, el doctor Francisco Walter Torres, el ingeniero civil Aníbal Montes, el doctor Mario García Acevedo, el doctor Ramón Alsina y el doctor Rodolfo de Ferrari Rueda. Se desconocen las actividades concretas llevadas adelante por este grupo hormético por fuera de estudiar y custodiar el bastón de mando que Orfelio halló en 1934, excavando con sus propias manos en el Uritorco, según indicaciones telepáticas de sus maestros de Jambalá. De allí, como dijimos antes, también extrajo la Conana, sin poder desenterrar un pesado trono de piedra, el pollo, que continúa siendo la tercera pieza de este acertijo, todavía sin hallarse. Terrera, amigo y discípulo de Orfelio, pudo contemplar y estudiar el bastón de mando hasta que recibió una importante noticia. Él sería el nuevo custodio. En una ceremonia realizada el 26 de septiembre de 1948, Guillermo Orfelio Herrera recibió el bastón con una orden precisa. No hablar sobre éste durante 30 años. A partir de este momento, la información sobre Orfelio Ulises Herrera se vuelve escasa. Se sabe que continuó sus actividades docentes hasta que tuvo un accidente mientras escribía sus memorias, que luego se conocerían como poemas inconclusos. Al sacar punta de un lápiz, Orfelio se cortó la yema del dedo índice de su mano izquierda. Este corte facilitó la infección de tétanos, que lo llevó a la muerte. En 1951, a los 64 años de edad, Orfelio Ulises Herrera falleció. Su cuerpo fue inhumado en el cementerio San Jerónimo, de la ciudad de Córdoba. Así lo relata el profesor Dr. Herrera. La fecha que expone el académico es la del 8 de agosto. Sin embargo, una prueba que hemos hallado indicaría que sucedió siete días antes. Nos dirigimos hacia el cementerio San Jerónimo. Allí, en el área administrativa, nos informan que no tienen registros tan antiguos. Estos se hallan en el Archivo Histórico Municipal. Una vez allí, gracias a una expeditiva gestión, accedemos a estos documentos. Lo que ustedes están viendo es, por primera vez, una muestra fehaciente de la existencia de Orfelio Ulises Herrera. Y no solo eso, sino que conocemos su fecha real de inhumación, primero de agosto de 1951. Esto nos lleva a una nueva incógnita, que se cierne sobre su nombre, redactado a mano por un oficial de aquel entonces. Orfelio Ulises. Es probable que se haya tratado de un error de redacción. Lo que sí nos interesa es que los restos fueron incinerados el 22 de septiembre de 1971, o sea, 20 años después del fallecimiento de Orfelio, y que fueron colocados en una urna en la sección 28 del cementerio. Hasta allí nos dirigimos, pero a causa del precario estado de esa área del Campo Santo, nos fue imposible identificar el lugar preciso. Es probable que al pasar 47 años desde la cremación, y sin nadie reclamar las cenizas, hayan sido volcadas a un osario común. Como dijimos inicialmente, mucho se ha discutido, o se discute, sobre Orfelio Ulises Herrera y el bastón de mando cayó. Pero a la vista de la prueba que hemos expuesto, al menos podemos afirmar que sí fue inhumado, por lo tanto, sí existió. Esto, por supuesto, no es una validación de toda la información que circula sobre este maestro metafísico, pero al menos ilumina el camino para una futura investigación al respecto. de la ciudad, de la ciudad, que se ha enviado hacia la ciudad, cuando se acercó en el lugar con las montañas de Andalucía, que se debaba a la ciudad de Andalucía, por lo tanto, que se acercaba en la ciudad de Andalucía, que se acercaba en la ciudad. Gracias por ver el video.